Hola a todos, aquí estamos una vez más para transmitir el cuarto episodio de la serie Iguendai Hoy estaremos conversando con un cantante en ascenso desde Colombia Más conocido en el mundo del espectáculo como San Diego Así que no se vayan y vamos a ver todo lo que tiene que contarnos San Diego el día de hoy Ya lo tenemos aquí, listo Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Muy bien, perfecto, muy feliz de tenerte aquí en esta serie que he creado, Iguendai Muy contento de tenerte porque realmente eres un cantante muy talentoso aunque aún no eres muy conocido a nivel internacional pero sí me gustan mucho tus canciones Muchas gracias Bienvenido a este programa Comenzamos Tu verdadero nombre, Diego Armando Guzmán Entonces, Diego Armando ¿Cómo llegas al mundo de la música? Bueno, primero quiero decirte que soy muy contento, muy agradecido por la invitación, gracias por haberme tenido en cuenta en esta serie Iguendai Y bueno, empezamos con esta primera pregunta que me gusta mucho Yo comencé desde niño en el mundo de la música estudiando técnica vocal, estudiando piano y muchas cositas que, bueno, a veces a los niños como por entretenernos nos meten Igual a mí me gustaba mucho el canto y la música Entonces, pues mi mamá me dejaba en una escuela musical y yo, bueno, invertía mi tiempo en esto y realmente la pasaba espectacular porque me encanta la música, me encanta cantar y bueno, luego crecí, dejé la escuela musical entré luego a la universidad y retomé la música otra vez porque realmente sentí ese llamado entonces creo que en parte algunas cosas puede ser un poco empírico en otras sí tengo un estudio previo a la música Entonces, ¿cómo llevas a la par la música con tu carrera universitaria que me estuviste contando? ¿Estás estudiando algo que tiene que ver con publicidad, medios públicos? Sí, estoy estudiando publicidad ¿Cómo llevas a San Diego en esas dos? Es complicado, no te lo voy a negar Es difícil porque una carrera universitaria requiere de mucho tiempo y a veces si de pronto las personas que me siguen ven que estoy algo desaparecido que no subo historias, que no subo publicaciones en mi feed es porque estoy en mi semana de parcial es porque tengo la cabeza en otro lado y ha sido muy complicado porque tengo que dividir mi tiempo la música también es de mucho tiempo y a veces, bueno, hay que saber aprovecharlo para poder dividirme en esos dos ámbitos Lo bueno es que en mi universidad hay un taller de técnica vocal con un excelente maestro que le tengo mucho cariño y estoy agradecido porque he aprendido demasiado y entonces mira, en la universidad también hay parte musical Ah, qué bien Entonces me imagino que ahí eres alumno destacado en la parte musical Sí, te digo que sí soy uno de los alumnos que se destaca Entonces ya entrando en materia musical hay algo que quiero comentarte que es de tu presentación en Rocópolis en ese evento que hubo en Colombia en el año 2019 donde tú fuiste el ganador y quizás haber ganado ese programa como que te ayudó a impulsar tu carrera a otro nivel Entonces, ¿qué se sintió estar en ese evento tan importante en la música? Cuéntame de ese sentimiento que tuviste en el escenario al cantar esa canción I Put A Spell On You que me encantó esa presentación Entonces, cuéntame porque quiero saberlo ¿Qué se sintió cantar esos temas tan legendarios? Bueno, primero Rocópolis es ese proceso que me ha formado y que me formó para ahora sentirme un poco más seguro de cómo soy como artista y haber ganado no me lo esperaba Sí me esforcé mucho para llegar a la final me esforcé preparándome preparando las canciones dando todo de mí y aprendiendo porque también en ese proceso de formación en Rocópolis te dan clases de técnica clases de expresión corporal historia de la música bueno, muchas cosas y creo que me destaque y por eso tuve el reconocimiento de poder hacer una final que a los jurados les gustó realmente al salir como tú me dices como me sentí estaba muy nervioso de hecho muchas personas no lo saben pero antes de yo salir a presentarme me puse a llorar porque estaba muy nervioso porque sentía que iba a hacerlo mal antes de las presentaciones siempre hay como un ensayo previo y pues que la gente no está en el escenario sino que los artistas hacen un ensayo con la banda en el ensayo me fue mal me fue pésimo estaba súper nervioso entonces ¿ahí me escuchas? Sí es que me entró una llamada es que me entró una llamada bueno, sigo contando entonces claro al ver cómo me fue en ese ensayo yo dije me va a ir muy mal en la presentación porque si en el ensayo no había público no había jurado no había gente no había nadie y me fue mal ¿cómo va a ser cuando vea a mucha gente? me va a llenar más de nervios y me va a ir mal entonces yo me metí eso en la cabeza y yo decía Dios y yo me arrodillé y yo bueno las personas que creemos en Dios yo le pedí a Dios que me quitara los nervios que la verdad no me importaba ganar realmente no me interesaba ganar yo solamente quería hacerlo bien porque me iba a ver mi familia y me iba a ver mi maestro de técnica vocal y yo quería en serio sentirme orgulloso y que ellos se sintieran orgullosos de mí y salí ganando y ya y me siento muy bien no en realidad la presentación te quedó especial espectacular a mí en lo personal me encanta esa presentación de put this on you vaya si estaban nerviosos no se notó yo no lo noté a mí me encantó esa presentación entonces Sam para que nuestros amigos conozcan nos conocimos en un grupo de Facebook Miley Cyrus Group porque eres muy fan de Miley Cyrus entonces he visto en tu canal de YouTube que haces como versiones al español de canciones en inglés entre esos está Prisoner y Midnight Sky cuéntame esa influencia de Miley Cyrus en tu carrera hasta qué punto te inspira hasta qué punto te lleva a seguir adelante y a superarte como cantante a mí me encanta Miley porque bueno empezando porque fue mi infancia es una de las artistas con las cuales crecí viéndola en la televisión escuchándola crecí con muchos otros artistas pero ella en específico es una de mis favoritas y y me ha inspirado es también además de de su historia lo que ella es su personalidad su su forma de ver el mundo como ella es un alma libre ella como se expresa por medio de su arte sin importar lo que digan los demás ahorita en esos momentos la veo que está luchando por un un lugar de convertirse en una leyenda ella ahora es un ícono pero ahora la veo como en ese en esa meta quiero ser una leyenda y codeándose con artistas de talla mundial como lo es stevie nicks billy idol y cantidad de personalidades que la prueban como metálica y y me alegra tener una persona como tú que sabe también de esto porque los dos somos smilers y y nada pues realmente 100% ella es una inspiración es una inspiración total y su música ahora está tomando un rumbo que me encanta y voy a seguir apoyándola y dejar que ella también me sigue inspirando a mí en muchas otras cosas claro seguiremos apoyando la carrera de Miley así como también apoyaremos la tuya entonces Sam tienes hasta el momento dos sencillos si mal no recuerdo uno es a dónde se fue que soy fan de ese tema y otro más reciente que sacaste que se llama Grieta que es como un estilo más urbano no sé si lo dije en el término correcto entonces quiero que me hables de cómo fue ese proceso de grabación de esos dos sencillos de tu álbum de book que se llama Para mi ex puede ser Para mi ex Entonces cuéntame cómo fue esa experiencia de grabar los videoclips hasta qué punto tú participas en ese rodaje en la dirección cuéntame de esos proyectos y de alguno que se pudiera vecinar Bueno ¿A dónde se fue? es una canción que grabé gracias al premio con Rocópolis al ser el ganador me dieron este premio y fue una canción que escribí en el año 2018 una canción que me salió de una manera de poder desahogar un sentimiento así tal cual se la presenté al productor y el productor me ayudó en la parte pues de sacar el instrumental y esta canción para mí ha sido uno de mis grandes orgullos porque nunca pensé que fuera a gustar tanto es una canción que sola ha ido teniendo visitas sin necesidad de pagar pautas sin necesidad de pagar en YouTube en Spotify y tras de eso salió en un reality en Chile y eso me hace sentir muy orgulloso porque muchas personas cuando la escucharon cuando la canción no había salido aún me decían que no era tan buena que no que no le hiciera un video musical y sabes que es lo peor que yo les creí y por eso es que esta canción no tiene un video musical real pues me imagino tú has visto solamente es un audio y hice un video un video de cuarentena un video casero pero la canción no merecía eso creo que la canción merecía algo mejor pero bueno yo no me voy a quedar no voy a quedarme en el pasado y por eso decidí invertir en mi voy a sacar es un EP el álbum todavía no porque el álbum debe ser muy costoso pero este EP tiene seis canciones como tú lo dijiste se llama Para mi Ed y en él les he incluido A Donde Se Fue y Grieta que es mi más reciente sencillo en todos mis videos yo me involucro en la parte de composición yo soy el compositor de todas mis canciones y en los videos siempre me me catalogo por ser el director de arte el del guion yo soy el que hago los guiones también soy parte de la dirección me gusta también tener ese o sea apoyar a la persona que está dirigiéndome mi propio video o sea yo literalmente estoy en todo pero pero bueno lo importante es aprender también porque yo no me las sé todas yo no soy cineasta ni nada de eso entonces al poder meter un pedacito de mí en todo lo que es mi video musical me ha hecho aprender muchísimas cosas pues ahora en grieta vimos como que una transición en cuanto a lo que fue a donde se fue que era como que más poca más balada hacia grieta que es como que fue en ese proceso de creación de grieta y bueno también nos puedes interpretar un pedacito un fragmento de grieta para que las personas que están viendo este live se familiaricen más con la letra y a lo mejor les llamamos la atención bueno imagínate que grieta yo tuve una canción referente pero al final terminó sonando totalmente diferente y esta canción era F.U. de Miley del álbum Bangers yo me quise inspirar un poco en esa fuerza porque esa canción es de mucha fuerza esa canción además de ser urbana también porque es una canción muy en unos estilos como tirando al hip hop también tiene un poquito de rock porque tiene unas guitarras fuertes entonces quise que tuviera algo así al final terminó sonando mi canción un poco más trap como yendo para el trap pero bueno siempre en producción las cosas terminan siendo totalmente distintas y me siento muy feliz porque al final era lo que yo quería y ya y pues cuando tú quieras se cantó la canción canta canta cántala ya cántala ya sí acá tengo un guitarrista uuuh haga el favor ya ya viene mi guitarrista espectacular oh pero tenemos acompañamiento musical me vine con toda para esta entrevista qué magno eres ahí viene bueno mientras viene no sé si me quieras hacer otra pregunta si con relación a tu álbum debut o me dijiste al EP ok podemos esperar géneros musicales podemos esperar algo por el estilo ya pudieras adelantar sin decir mucho vale para 2022 yo diría que para inicios de 2022 acomódate acá ya te presento sonidos viene una canción disco siempre tirándome un poco al urbano porque es como lo que trato de tener en mi esencia urbanos sonidos rhythm and blues o R&B y uniéndolo con los sonidos del trap que siempre tienen como mucho que ver pop también yéndome por el pop y y sí más que todo eso entonces bueno aquí está ese guitarrista quiero presentártelo Roger un excelente músico también es cantante un saludo un saludo para Roger un saludo él es uno de los músicos y amigos colegas que también en muchas ocasiones me ha acompañado y es excelente entonces ¿cuál quieres que cantemos Grita cierto o cuál? Grita que es el más reciente y después un pedacito de a dónde se fue que sabes que me encanta un pedacito de Grita y un pedacito a dónde se fue como quieras que sí para las que sea dañaste mi corazón y es algo que no te puedo perdonar me has dejado un par de cicatrices has sido en vano si han perdido los matices no queda nada no me importa lo que dices en este cuento no hay perdices y yo ya no te quiero ver tu amor fue falso como todo lo que dices has sido en vano si han perdido los matices no soy el mismo contigo no voy a volver las ganas de amar me siento en un ajedrez yo fui peor me usaste a tu favor hoy soy peor por una grieta en el corazón aquí está grieta por acá tenemos público les voy a mostrar por allá una bulla ¿dónde está? bueno entonces bravo, bravo me encanta entonces para pues para terminar con este este espaciecito musical pues ¿a dónde se fue? también un pedacito ¿listo? listo ya no ya no hay motivos no tiene sentido que seamos amigos a mí eso me huele a peligro dime ¿qué es lo que quieres? ¿a qué se debe? que intentes de nuevo acercarte si ya no hay motivos yo te propongo yo te propongo que solo recuerdes mi nombre y nada más si me preguntan ¿a dónde se fue tu amor? responderé que te di tantos besos que no lo recuerdo tengo una duda quisiera saber si me quieres o esto es un juego ¿a dónde se fue tu amor? muchas gracias un aplauso para este guitarrista espectacular bueno bueno el instagram de mi de mi músico y amigo Roger Musician encuentro por el instagram Roger Musician pues para para dar el detalle aquí y pues ya tú me dirás ¿qué sigue? entonces Sam vamos a ir casi que ya esta maravillosa entrevista entonces quisiera cerrar con una sola pregunta ¿vendrías a Cuba? claro que sí claro que sí me daría ¿cuándo podríamos tener ese honor de venerte en Cuba? uff bueno yo creo que primero primero tengo que hacer dinero aquí en Colombia porque no tengo para poder viajar para todos los lugares donde quiera pero me encantaría me encantaría ir hay muchos lugares hermosos aquí en Cuba donde podrías venir a vacacionar a pasarte una temporada de vacaciones sería estupendo y sería sería genial porque además de eso también conozco algunas personas allá que con las cuales he tenido una amistad y bueno a veces uno hace amigos en otras partes del mundo y claro me encantaría ir a Cuba total excelente entonces exhorto a todos mis amigos y seguidores que sigan a San Diego en plataformas digitales ¿cómo te podemos encontrar en YouTube en Instagram en Spotify San Diego oficial en YouTube puede ser? me pueden buscar como arroba San Diego Guzmán en Instagram en Twitter en Spotify como San Diego y al igual que en YouTube como San Diego y ya esas son mis redes para que me sigan igualmente que no se pierdan su último video musical Grieta que es lo máximo que reproduzcan su tema a dónde se fue y no te hablé de otro que sí me gusta que es de mi princesa que no te lo menté pero que sí me encanta también soy tu fan soy tu fan desde que descubrí que eras cantante desde que descubrí a dónde se fue soy tu fan así que ha sido un honor increíble haberte tenido en este live y te deseo todo el éxito de este mundo tanto en tu carrera profesional y en todos los proyectos que te propongas un fuerte abrazo amigo te quiero yo a ti muchas gracias por haberme invitado por fin hicimos este live que habíamos tenido como inconvenientes pero Dios me encanta haber estado aquí y en serio también te deseo lo mejor y que Dios te bendiga un fuerte abrazo chao chao a todos